Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su portal favorito de películas fantásticas. Hoy quiero recomendarte a uno de los mejores directores del momento y que seguramente lo será por muchos años. Ponle mucha mente a sus películas. Él es Jordan Peele. Y bueno, el cine de terror nos ha dado muchísimos grandes exponentes de la dirección y por supuesto de productos consumibles de gran calidad que hasta hoy seguimos viendo. Estamos hablando de directores de la talla, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, de Darío Argento, John Carpenter, podemos hablar también ya más para los 80, 90 de Wes Craven. Y ahora que tenemos grandes exponentes también como Robert Eggers, que ya nos sacó muchísimos sustos con la bruja y también lo que hace Ari Aster, por ejemplo, con El Legado del Diablo y también Midsommar. Pero hoy te voy a recomendar lo que está haciendo el director Jordan Peele, que ya se encuentra dentro de este círculo de enormes directores que película tras película nos dan cosas muy buenas. Él apenas está empezando a vivir su década de los 40 y ya tiene un Oscar. Es por eso que, aunque muchos sean detractores de los premios de la Academia, definitivamente es un premio de gran prestigio, pero también ha ganado muchísimos otros más. Jordan Peele hasta el momento nos ha regalado solo dos películas, las dos muy memorables, pero el cine de terror no es por lo que él fue conocido al principio. De hecho, el hombre es un maestro de la comedia. Que inició hace varias décadas, digamos, con lo que se llamaba Mad TV y más recientemente, cosas que podemos ver todavía en YouTube y que son garantía de carcajadas, podemos ver los sketches que tienen lo que se llama Key & Peele. Pero bueno, Jordan Peele decidió introducirse al mundo del cine a través del cine de terror. Lo hizo en 2017 con la película llamada Get Out, que en español se tituló Huye, literalmente. Y por esta es que él gana mejor guión original, a mi parecer es el mejor premio de la Academia, porque sin un guión bueno no puede haber una película buena. Eso tiene que ser una regla para todos los que amamos el cine. En fin, en esta película solamente se tomó 23 días para filmarla toda. Es decir, Jordan Peele es un hombre muy talentoso, con un presupuesto limitado, que sabe que tiene que aprovechar cada minuto y cada centímetro del filme para sacar un buen deproducto. En esta película Jordan Peele nos ejemplifica como todavía las llamadas clases sociales altas siguen discriminando a las clases bajas. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Se trata de un joven afroamericano que va a conocer por fin a sus nuevos suegros y ellos pues resulta que son blancos. Pero él no sabe que será una víctima más de una sociedad secreta muy nociva que hipnotiza a los muchachos y muchachas de raza negra para sacarles el cerebro e introducir los cerebros de los ricachones viejos multimillonarios que necesitan las habilidades físicas y la salud de estas personas. Algo realmente impresionante que nos da a entender muchísimas cosas acerca de cómo todavía funciona el mundo. Después de esto, se tardó un par de años para entregarnos su nueva película, también excelente. El título Us, lo que en español significa nosotros y de hecho así se tituló la película. Con un elenco de primera en esta cinta, él nos muestra cómo todavía hay muchísimas, pero muchísimas personas marginadas que se encuentran, digamos, metafóricamente en las profundidades de la tierra y hay farsantes en la superficie de nuestro planeta que han estado adueñándose de todo durante muchísimos siglos y que no le dejan ni siquiera migajas a las personas que realmente lo necesitan. En esta película, Jordan Peele nos muestra cómo es que la sociedad todavía funciona llevándonos, pues, esos mensajes realmente certeros de que no somos los dueños de todo. Hay personas que no lo tienen todo, pero que realmente lo merecen. Nosotros tiene un guión excepcional, como todo lo que escribe Jordan Peele, además de excelente musicalización, un espectacular montaje y, bueno, realmente no puede faltar en las películas de terror de la actualidad que necesitas ver. Y, bueno, esas son dos películas de Jordan Peele, de hecho, las mejores y las únicas que hay hasta el momento y es por eso que te recomiendo que le eches un ojo a lo que este gran director hace, tanto en el terror como en la comedia y también estar atentos todos a su nueva película de la cual ya salió un tráiler que se llama Nope, que definitivamente va a ser todo un éxito. Y recuerda que no importa qué esté pasando en tu vida, una buena película puede cambiarlo todo, aunque sea por un par de horas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!